¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. En esta oportunidad les voy a mostrar algunos de los productos que he podido comprar por internet. Primero por AliExpress, ¿ya? Yo en AliExpress tenía un poco también de dudas, si me imagino como ustedes, y opté por comprar cosas pequeñas. Y lo primero que compré por AliExpress fue estos auriculares, que los tengo acá. Algunas veces los he usado. Aquí están. Creo que en algunas transmisiones me han visto. Estos son los auriculares que yo compré por AliExpress. Me llegaron en un embalaje más grande, en una bolsa más grande, sellada. Y así están. Llegaron con todo lo que indicaba en el momento de la compra. Creo que estos audífonos me salieron aproximadamente 15 a 16 soles, creo. Algo por ahí. O menos, creo 14. No recuerdo bien ya. Debo tener ahí todavía guardado la compra. Así son, miren. Son audífonos. Yo lo uso para... Bueno, voy a animar para ponernos como monitor. Ahí está. Este va acá. Ahí está. Se escucha muy bien, ¿eh? Son muy buenos. Es una marca no muy conocida. Vienen así, miren. Estos son sus accesorios adicionales que vienen. Eso es lo primero que compré por AliExpress. Igual me imagino que tenían ustedes miedo, igual así como ustedes, con miedo de que no llegue. Demoró, sí. Regular. Demoró como 20 días, pero no la primera vez. La primera vez. Pero luego ya fue mejorando la entrega con cierre asmético. Ahí está. Sellado. Luego la segunda compra que hice en AliExpress. Segunda compra de AliExpress esto. Los micrófonos. Están los micrófonos. Miren, así vienen, miren. Estos sí demoraron menos, ¿no? Estos demoraron, creo, 15 días, creo, por ahí. Así llegan, miren. Así, dos micrófonos. Y su adaptador. Al igual como el micrófono que estoy usando acá. Se escucha muy bien. Y viene con su cablecito, miren. Estos son micrófonos para celulares. Especialmente para celulares tipo C. Ahí viene con su cable. Aquí está su cable. Micrófonos para celulares con entrada tipo C. También hay para entrada tipo, para iPhone, perdón. Para iPhone también. Entrada para iPhone. Así está la cajita. Esto también lo compré en AliExpress. Luego, esto también que está igualito. Es un micrófono para celulares. Pero esto viene solamente uno. Esto es la marca Caffini. Son brasileños o portugueses. Ahí está. Sino el detalle que esto se me ha malogrado. ¿Por qué se me cayó? ¿Se golpeó o se rompió la parte del receptor? El receptor. Se me cayó y se golpeó. Y venía con su esponjita. Lo he perdido ya. Un producto que te sale mal, por ejemplo, falla. No da. Hay la opción de hacer el video de devolución. Muestras el video, la falla que tiene. Y te devuelve tu dinero. O en caso contrario, te envía otro producto. Segundo producto que compré. Bueno, acá también. Acá creo que llegó, mira. De China, dice ahí. Acá creo que llegó una de estas cajas. No recuerdo. Bueno, esta es la caja vacía. Luego ya comencé a confiar en Aliexpress y pedí un producto más grande. Que este es un micrófono para Popcaps. O para grabar. Bueno. Miren, lo voy a mostrar. Esto también demoró 12 días, creo. Por ahí. Ahí está, miren. Y llegó así tal como está. Pero la caja sí venía forrada con todo un plástico, ¿no? Con una bolsita especial para los golpes. Miren. Así viene, ven. Ese es un micrófono para Popcaps. Ve. De la marca Aumuren. 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 Ahí está. De la marca Aumuren. Viene así con su ponchito. Bien embolsado, ¿sí? Ya lo he probado. Todos los productos que me han llegado hasta el momento están buenos. Pero sí tuve una falla en unos micrófonos y se hizo la devolución. De igual manera viene con su cable. Miren. Con su cable. Con estos accesorios para instalarlo. Y con el brazo. Con el brazo. Con el brazo para poder colocarlo en una mesa, un estudio de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Todo eso está acá, mira. Tal como está acá en la descripción, en la caja. Es igual, tal cual. No cierra. Ahí está. Tal cual. Así como está acá en la caja, mira. Así es este micrófono. Tal cual como está acá. Este producto lo pedí por AliExpress. Y esto creo que me costó 93 con el descuento porque compré varias cosas. Porque normalmente está a 150. Y aquí en Perú ya en tiendas de como Callbox creo que lo venden a 250 por ahí. Varía el precio. Varía el precio. Ahí está. Micrófono profesional para estudio. Esto es lo que pedí por AliExpress. Esto es lo que pedí por AliExpress. Este de acá sí me costó alrededor de 45 soles. Esto me costó 45. El de acá sí que viene de uno creo que me costó 27 soles o 28. Por ahí más o menos. Los audífonos 14 soles. 14 soles. ¿Ya? 14 o 16. Es un día AliExpress. Y luego cuando salió una nueva aplicación que se llama Temu. En la aplicación Temu. La instalé y me salió que podía pedir dos productos. Igual un regalito y todo lo demás. En Temu. Como es una aplicación nueva que salió. Y me lo pasaron para instalar el link. Entonces por temor de que si llegara o no llegara. Al igual que AliExpress. Solamente a usted puedo pedir dos productos pequeños. En total entre los dos me salió 13 soles 90. ¿Ya? 13 soles 90 con todo envío. ¿Qué pedí? Por acá tengo. Mira. Y todo de acero inoxidable. Un limpio oídos. Que viene con estas piecitas. Así. Especial para limpiarse los oídos. Vienen varias piecitas. Todo de acero inoxidable. Acá viene en este frasquito. Así. Tal como usted lo ve. Ahí está. Yo pensé que era un poco más grande. Pero bueno. La imagen se ve. Pensé que era un poco más grande. Es como si fuera un llavero. Es como si fuera un llavero. Eso fue en Temu. En Temu pedí estos dos productos para ver si llegaba. Luego me salieron 13 soles 90 con todo envío. Y el de acá. Y el de acá. El de acá sí es un cable. Este es un cablecito. Que es tipo C. Entrada tipo C. Y salida o entrada para plush o punta. Como mi celular este Samsung no tiene entrada para audífonos. Por ejemplo esta entrada no de punta. Entonces yo me compré este adaptador. Y también para hacer transmisiones y poder botar de acá a través de un micrófono o conectar algo. Este adaptador. También lo compré en Temu. Estos sí vinieron juntos los dos. Hay productos que vienen por separado y productos que vienen juntos. Pero sí llegan. De llegar llegan. Esto me llegó por Serpox. Y te llaman y uno va a recoger Serpox aquí que está en el terminal. Acá dice Made in China. Made in China. No sé si se enfoca bien. Made in China. In China. Los dos productos de Temu. Y los de AliExpress. Sí, algunos llegaron hasta mi casa. Te llaman. Sí, te llaman. Lo bueno que te llaman para entregarte los productos. Y otros tenía que ir a recoger a Olva. O en todo caso lo recogía en Serpox. Varían, varían. A veces el momento de enviar puede llegar. Hasta el momento he comprobado que sí llegan. Así que no hay ningún problema por esa parte. Bueno, los productos que les he mostrado. Tanto de AliExpress como de Temu. Para finalizar. Decirles que sí están llegando a Perú. Algunos con un poco de retraso. Pero es propio ya de aduana y todo lo demás. Porque todos los productos llegan primero al aeropuerto. Pasan por aduanas. Evalúan qué es, qué cosa es, para dónde va. Luego lo recoge la agencia o la empresa encargada de transportarlos. Y distribuirlo. Por ejemplo, lo que son para provincia y todo lo demás. Te llaman porque en la aplicación ahí uno deja su número. Y te avisan. O te mandan un mensaje. O te llaman para avisarte que tu producto ya llegó. Pero, ojo, mucho cuidado. La empresa o la aduana jamás te llama para decirte. Sabes qué, tienes que pagar por tu producto. Si no, no sale. No vayan a caer en eso. Es mentira. Jamás lo hacen. Simplemente te llaman para decirte que tu producto ya está acá. Nada más. No te llaman para pedirte plata adicional ni nada. Ya una vez que ya pagaste tanto en AliExpress por Temu. Ya tiene que solamente llegar tu producto. Y los encargados de distribuir te llaman para avisarte que llegó tu producto y tienes que recoger. O en todo caso, te llaman para dar con la ubicación de tu dirección. Eso es todo, amigos. Si desean, me escriben por interno para indicarles cómo pueden hacer ese pedido. O lo pueden hacer a través de mi cuenta que ya tengo yo registrada tanto en AliExpress como en Temu. Muchas gracias.